Bueno, la gente es de todos mis cunabullas, a ver... La gente es de los campeones, la gente es de Marjorín, la gente es de Cibado, ¡Todos los caballeros, Riva! La gente es de la chunción. ¡Contra el sistema! Eso viene por ahí. ¿Quieren más? ¿Quieren más? ¡Tú no estás intentando! ¿Quieres la gente son? ¡Contra el sistema! ¿Quieren más? ¡Pretieno pronto lo que están? ¡Pretieno pronto lo que siento! ¡ on the sistema! ¡Pretieno lo que hay engenes! No me equivoco en el sistema No me equivoco en el sistema Sin miedo a sentir mi miedo a regresarle No me equivoco en el sistema Ay, te cuento lo que yo digo este Joderééééééééééés Que quieras aconderte Susponderte Todo lo que yo he hecho a mí Lleguééééééééééééé Que quieras aconderte Susponerte Todo lo que yo he hecho a mí Mááááááéééééhéé ¡Otro sistema! ¡Kiwikijono, cabruda! ¡Nos recubamos! ¡Nos recubamos! ¡No recubamos! ¡Nos recubamos! ¡Nos recubamos! ¡Sorre con los santos inundados! ¡Nos recubamos! ¡Ana vez por todas las torturas de pie! ¡Nos recubamos! ¡Decuise a todo lo que ha hecho hace mal! ¡Casi a ti! ¡Otro especial! ¡Ahí supe a su mentir! Todo lo que han hecho mal de venir, vamos a votar sus mentiras Todo lo que han hecho mal de venir Vamos a ver un poquito, yo quiero que todos de aquí ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Buenas noches! ¡Vámonos! ¡Soy la mano arriba con quejasas! ¡Buenas noches! 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 ¿Dónde están los dominicanos? ¿Dónde están los dominicanos?